La tragedia de Vargas fue un desastre natural que ocurrió en el estado Vargas, Venezuela, el 15 de diciembre de 1999. Las fuertes lluvias que cayeron durante varios días provocaron deslaves, corrimientos de tierra e inundaciones que devastaron gran parte de la costa caribeña del país. Las estimaciones de víctimas varían, pero se cree que entre 10.000 y 30.000 personas perdieron la vida. Miles de casas y edificios fueron destruidos y la infraestructura de la región quedó gravemente dañada. Las causas de la tragedia fueron complejas y multifactoriales. Las lluvias fueron inusualmente intensas, pero también contribuyeron a deforestación, la mala planificación urbana y la falta de prevención. La tragedia de Vargas fue un evento traumático para Venezuela. Conmocionó a la nación y puso de manifiesto la vulnerabilidad del país a los desastres naturales. Los siguientes son algunos de los hechos más relevantes de la tragedia de Vargas. Las lluvias comenzaron el 10 de diciembre y duraron hasta el 15. Las precipitaciones alcanzaron un máximo de 1.814 milímetros en el estado Vargas. Los deslaves y corrimientos de tierra destruyeron carreteras, puentes, casas y edificios. Las inundaciones afectaron a más de 10.000 personas. La tragedia provocó un gran movimiento de ayuda internacional. La tragedia de Vargas tuvo un impacto significativo en Venezuela. El gobierno decretó un estado de emergencia y se puso en marcha un plan de reconstrucción. Sin embargo, el desastre dejó una huella duradera en la región, que aún se está recuperando. Hoy en día La Guaira se ha recuperado, muchos se fueron y jamás volvieron a su tierra, pero hoy la extrañan más que nunca, Vargas, hoy llamada, estado La Guaira, sigue llena de gente trabajadora, humilde y sobre todo fiestera. Ese guaireño que un domingo se va a la playita, a disfrutar del radiante sol y sus hermosas playas, que sin duda, te hacen pasar un rato agradable junto a tus familiares y amigos. ¿Recuerdas este día? Comenta tu historia sobre este suceso que quedó grabado para siempre en nuestras vidas. Comparte nuestro contenido y coméntanos qué historias tienes sobre este suceso. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, así nos ayudarás a llegar a más venezolanos en el mundo. Somos, La Guaira en Fotos.